Bienvenidos a una emisión más de Mientras Estás en Casa, soy Andrés Ortiz y desde mi habitación les llevaré durante la próxima media hora información interesante, opiniones de la gente respecto a la cuarentena y mucho más. Comenzamos con la participación de los michoacanos quienes nos van a comentar qué han estado haciendo en sus casas en estos días, sabemos que son momentos difíciles para muchos y por esa razón decidimos abrir este espacio para que nos compartan su experiencia en el lugar ya sea si viven solos o con su familia y también quienes están saliendo porque realizan alguna labor indispensable, escuchemos a la gente. Hola que tal, durante esta cuarentena que muchos hemos descansado y otros pertenecer a trabajos esenciales, como en el caso de un servidor, hemos tenido que seguir asistiendo a trabajar, a elaborar con las medidas de salud que recomiendan las autoridades sanitarias, el uso del gel, el cubrebocas para evitar esta propagación, en su caso el riesgo de poder contraer esta enfermedad. Sin embargo, en el tema también de qué hemos hecho en casa, evidentemente las actividades culturales, recreativas, fiestas o los equivalentes están suspendidas, por lo tanto mantenemos más tiempo en nuestro hogar y yo creo que es algo bien importante que debemos hacer es no estresarnos, no caer en depresión, no sentirnos ansiosos de no estar haciendo nada, en este caso tratar de aprovechar el tiempo arreglando el jardín, arreglando la casa, haciendo reparaciones o oficios que tradicionalmente o por los tiempos que manejamos de nuestros respectivos trabajos no hacemos. Entonces es un momento idóneo para incluso buscar un libro, leerlo o buscar cosas que luego guardamos ahí que ni siquiera sabemos dónde las tenemos. La cuarentena ya no tarda en concluir con las medidas que las autoridades nos van indicando, pero por eso hay que seguir aprovechando mucho el tiempo de estar en casa, no siempre lo tenemos. Mi nombre es Alejandro Benítez Solmos, soy médico cirujano y partero, radico en Europa, en Michoacán. Lo que hemos hecho durante la cuarentena, pues básicamente es lo mismo que hacemos todo el tiempo, es trabajar la mayor parte del día, de la misma manera como lo hacemos de manera habitual o regular, nuestra área no se ve afectada en ese aspecto. Cosas positivas para que mi vida siga creciendo aún más y mejor. Leo, hago oración, hago limpieza, hago ejercicio, escucho música, correteo con las dos mascotas que tengo en el departamento, el departamento lo tengo súper limpio, la limpieza como que se ha vuelto prioridad, entonces son muchas cosas positivas las que vengo haciendo y me tiene realmente contento el estar así porque lo he disfrutado, he aprendido mucho a disfrutar estos momentos. Esta cuarentena nos ha servido pues para hacer bastantes actividades en el hogar, tales como pintura, un mueble que teníamos pendiente de barnizar y poner orden en algunas partes del hogar que teníamos un poco abandonadas. Pues qué he hecho en la cuarentena, qué no he hecho, bueno, me he reinventado a mil maneras, pero más que todo me he dedicado a leer y pues a tratar de aprender algo nuevo a través de un libro o de repente pues hacer contactos con amigos y familiares pues a través del teléfono y ver pues la manera siempre de mantenerme haciendo algo para no perder la fuerza o la vitalidad de superar esta situación porque bueno, en todo caso, pues el encierro sí causa un estrés tremendo y bueno, más que todo pues hago eso, leer, de repente ver una que otra película y tener comunicación con amigos, familiares y conocidos a través de las redes sociales como Facebook o de repente hacer una llamada telefónica. Les comento que he tratado de seguir las medidas preventivas de que dijo el, o que nombraron en el gobierno del estado, en el gobierno federal. He estado apoyando a mi familia en lo que se puede. Aquí en mi casa, pues tener actividades como leer libros, ver alguna serie, platicar con mis familiares y amigos en vía digital, en las redes sociales, monitorear un poquito todo el problema de esta pandemia, en qué lugares ha afectado más, en qué lugares no y pues intentar salir lo más indispensable por alimentos o alguna ocasión de necesidad. Sobre qué he hecho durante sus días de cuarentena en casa, pues prácticamente me he dedicado a terminar de leer libros que tenía pendientes y también tomar un curso sobre periodismo en tiempo de pandemias y cómo informar sobre ellas y esto también ha ayudado un poco al trabajo desde casa, que estoy haciendo una parte en la oficina y otra desde aquí de mi casa. Mil gracias a todas las personas que se animaron a participar y contar un poco acerca de cómo han vivido esta etapa de cuarentena. Los sigo invitando a todos a que participen y envíen sus videos porque queremos conocer qué han hecho en estos meses. Recuerden que este programa es de todas y todos. Pasamos a nuestro segmento de nutrición importantísimo en esta temporada donde muchos no están cuidando lo que consumen y es muy necesario para tener una buena salud y que después de terminar el aislamiento no estemos con algunos problemas en nuestro cuerpo. Escuchemos la información que nos tiene preparada Manuel Guerrero. Nuestro sistema inmunológico se encarga de defender a nuestro cuerpo ante agentes extraños como bacterias, virus, toxinas, hongos. Un buen estado nutricional y una buena alimentación nos va a ayudar a reforzar y a tener un óptimo funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Por otra parte, la malnutrición nos vuelve propensos a contraer alguna infección. Los siguientes consejos nutricionales nos ayudarán a tener una mejor alimentación durante este aislamiento. Tomar dos litros de agua al día o cada que sientas sed. El mantenerse bien hidratado es algo muy importante. Evitar o disminuir el consumo de bebidas alcohólicas o gasificadas pues son alimentos con un contenido energético elevado y por la poca actividad que realizamos en este aislamiento nos podría llevar a un aumento de peso pudiendo así perjudicar nuestra salud. Evitar el consumo excesivo de alimentos enlatados y o chatarro es algo muy importante ya que tienen un excesivo contenido de sodio y un alto aporte energético que puede afectar nuestra salud. El lavado de nuestras manos antes de preparar nuestros alimentos, la cocción de la carne, tanto el tiempo y la temperatura correctas y el lavado y desinfección de frutas y verduras de igual forma nos ayudará a evitar enfermedades de transmisión alimentaria. Hacer ejercicio dentro de casa nos mantendrá en forma y nos ayudará a liberar un poco de estrés. Por último y lo más importante es realizar las medidas preventivas emitidas por la Secretaría de Salud. Con esta información vamos a hacer la primera pausa pero no le cambien de canal porque aún hay muchas cosas interesantes para compartir en Mientras Estás en Casa. Enseguida volvemos. Regresamos del corte con la participación del biólogo Jorge Bello quien nos comparte una reflexión acerca de lo que vendrá después de la cuarentena respecto a la movilidad y el uso de automóvil u otros medios de transporte. Es importante darse cuenta que después de tanto tiempo en casa habrá que tomar nuevas formas de llevar nuestra vida cotidiana y es lo que Jorge nos expone a continuación. Pues un momento interesante y oportuno para que como seres humanos valoremos los movimientos que hacemos dentro de la ciudad todos los días. Si lo hacemos por las cuestiones laborales si lo hacemos por las cuestiones de gusto pero que empecemos a darnos cuenta la necesidad de compartir el medio de transporte o buscar un medio más eficiente para toda la familia. Normalmente los traslados y hay muchos estudios en ese sentido es de que el promedio es más o menos de 1 o 1.5 personas por cada viaje en vehículo. Esto nos indica que casi cada habitante de la ciudad puede llegar a tener un automóvil y esto bueno complica mucho el tránsito dentro de las ciudades y genera problemas de contaminación, pérdidas de tiempo. Pero bueno, ¿cómo lo podemos vincular o cómo lo estamos vinculando con la pandemia del COVID-19? Pues simplemente es de que, como lo mencionamos hace un momento los índices de contaminación han bajado. Entonces tendremos que buscar medios más eficientes y más saludables como los seres humanos, como es el uso de la bicicleta. Es una de las mejores alternativas y que muchos de los países, China, España, Francia, Italia, Alemania, Holanda son países que han desarrollado mucho la infraestructura hacia el uso de la bicicleta como un medio de transporte no contaminante y además que favorece la salud de las personas que lo utilizan. Eso tendría que irse desarrollando en todas las ciudades no solamente en Morelia, sino en todo el país en todas las ciudades de nuestro estado, en todos los municipios y buscar de que de esta manera, pues bueno, solventar dos problemas uno, la movilidad dentro de las ciudades y la salud de las personas que utilizan las bicicletas. Entonces tendremos que ir valorando también nuevamente en este tiempo de reflexión que vamos a tener en nuestra casa la necesidad de realmente movernos en un vehículo si lo hacemos es por la comodidad de no caminar 4 o 5 cuadras por la comodidad de este llego, me paro al lugar donde voy y me vuelvo a subir al automóvil sin tener que caminar esto es un problema que también está generando muchas situaciones con respecto a la salud porque el ser humano cada vez se vuelve más sedentario ahorita por la situación en la que nos estamos encontrando pues evidentemente vamos a tener que ser sedentarios es decir, vamos a tener que estar en casa pero en casa también podemos hacer muchas cosas que nos ayuden a cambiar en este sentido entonces el impacto en cuanto a la movilidad pues tendrá que darnos oportunidad para trazar mejor nuestras rutas para eficientar nuestros traslados para buscar la compañía de nuestros valga la redundancia a los compañeros de trabajo para que podamos ir 2, 3 igual si vamos a llevar a nuestros hijos a la escuela pues que pasen por 2, 3 compañeros y con esto eficientar el uso del vehículo el uso del transporte en todos los lugares en todo el mundo con el parón que hay de vuelos también se tendrá que verificar porque al final de cuentas la manera en que se ha transmitido el COVID-19 al mundo ha sido a través de las personas que viajan a través de los grandes medios de transporte principalmente los aviones entonces algo que nos ha facilitado la vida durante mucho tiempo pues ha sido uno de los principales motivos que este virus se haya esparcido por todo el mundo queremos cerrar este bloque del programa con una participación musical nuevamente Ana Rosales nos comparte su talento desde casa pero ahora acompañada de su familia quienes también cuentan con una gran preparación y talento en la música les aseguro que van a disfrutar mucho el video véanlo y escúchenlo a continuación hola soy Ana Rosales y vamos a mostrarles una canción que se llama You and I In the deeps of toes and fingers rushing hidden through my veins deep inside the marrow of my bones ringing heart against my ears and singing day and night around me greeting in the surface of my heart It's you and I Just you and I Just you and I Just you and I In the very songs of children Every time we fall in love and coded in our laughter and our dreams In the deeps of protection and our instincts of affection In our skills of wonder and regret It's you and I Just 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 you and I Gracias por ver el video. Si quieren oír más música o información para clases de música pueden encontrarme en facebook.com diagonal anarosalesmusic. Talentos como el de Ana Rosales y su familia es importante compartirlos con toda la gente. Ya es la segunda ocasión que Ana nos envía material y estamos muy agradecidos porque siempre es un gusto tenerla en el programa, para nosotros en el sistema y estoy seguro que también para la gente que nos ve en este momento. Vamos al segundo corte pero ya lo saben, volvemos rapidísimo con mucha más información y les adelanto que les presentaré un poquito más de información sobre videojuegos que nos permitirán pasar un rato muy agradable en esta cuarentena. Cerramos el programa con información de una consola de videojuegos que desde el año 2017 ha estado marcando tendencias en todo el mundo. Les hablo de la Nintendo Switch, misma que funciona tanto de manera portátil como conectada a un televisor y aunque no es la más potente del mercado en cuanto a gráficos se refiere, si ofrece una gran experiencia de juego porque puedes llevarla a todos lados y les aseguro que sería buenísima para esta etapa de cuarentena. Pero eso se los cuento con más detalle a continuación. Después del gran fracaso comercial que fue la Wii U, Nintendo sorprendió a todos en el año 2017 con su nuevo producto, Switch, un aparato que funciona conectado a un televisor pero también de manera portátil. Es decir, es posible llevar juegos de última generación a cualquier lado y jugarlos con amigos conectado a internet o desmontando los controles que vienen incluidos para que dos o varias personas participen en una partida. La idea no podría ser mejor, un aparato que puedes disfrutar en la comodidad de tu hogar con el televisor, pero también llevarlo a todos lados y con una amplia duración de la batería interna. Dado su gran éxito en ventas en los primeros meses y tomando en cuenta el apoyo de muchas compañías externas que desarrollaron videojuegos para este producto de entretenimiento, en el año 2019 la gran nene anunció el lanzamiento al mercado de la versión Lite, que a diferencia de la primera versión es totalmente portátil, es decir, no es posible conectarla a un televisor además de que los controles vienen fijos al aparato. Su precio es bastante variable y depende mucho de la época del año en que se adquiera, aprovechando las rebajas, pero normalmente se puede encontrar entre $4,900 y $6,000. Al abrir la caja, el aparato incluye la consola que es posible encontrarla en tres colores básicos, amarillo, gris o azul, como el que muestro en pantalla. Cuenta también con un manual de instrucciones y su cargador. Tiene un diseño bastante sencillo, pero muy funcional. En la parte superior encontramos una tapa para colocar los cartuchos, entrada para audífonos, muy necesaria porque no cuenta con conexión Bluetooth, botones para subir o bajar volumen y su salida de aire para el ventilador. Y en la parte inferior la ranura para microSD, bocinas y una entrada USB-C para carga. Después de 6 meses de uso, debo confesar que estoy satisfecho con la consola, empezando porque la batería le dura 4 horas, esto lo comprobé con Crash Team Racing jugándolo sin descansar hasta agotar la pila. Y en cuanto a la carga, bastan 2 horas y media para tener el 100%. Sí puedes usar los Amiibos de la manera que puedes observar en pantalla. Y en cuanto a los juegos, en ningún momento he tenido problemas tales como errores que cierren el juego inesperadamente o bajones de frames. Y lo he comprobado con Super Smash Bros, Crash Team Racing, Resident Evil 5 y 6 y Mega Man 11. Así que el rendimiento debe ser el mismo que en su versión normal. La pantalla es de 5.5 pulgadas, acá les dejo una comparativa con algunos teléfonos móviles, una tablet de 11 pulgadas y un Nintendo 3DS. El tamaño es el adecuado, no es de esos aparatos en los que casi te quedas ciego por querer leer los subtítulos en los juegos como si pasaba en el 3DS por ejemplo. Mi conclusión es que el producto vale mucho la pena, principalmente para quienes quieren jugar en modo portátil y que no cuentan con un televisor o si es que tienen uno, no les interesa jugarlo en una pantalla más grande. Es ideal para disfrutar en la cama antes de dormir, así que tendrás la oportunidad de disfrutar juegos de última generación de manera más cómoda. Importante tomar en cuenta que la consola no incluye juegos, por lo que será necesario comprarlos en formato físico o en la Nintendo eShop y esto representa obviamente un gasto extra. Hay locales en cada ciudad donde venden juegos usados y muy baratos, tal y como el Mega Man 11 que muestro y que por el defecto en la carátula lo encontré a excelente precio. También aprovechen los juegos gratis en la tienda de Nintendo eShop, como el caso de Fortnite, que además no necesita suscripción a Nintendo Online y es posible jugar las partidas totalmente gratis. Nintendo Switch Lite es la mejor opción para los gamers aventureros que están de un lado a otro y quieren llevar su entretenimiento a la calle, escuela, trabajo, carretera, etc. Y que además quieren ahorrarse un poco de dinero respecto a su versión original que se conecta al televisor. En pantalla les comparto algunos videos de los videojuegos que hasta ahora son los favoritos de los usuarios de Nintendo, los que más han llamado la atención en los 3 años que lleva esta consola en el mercado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!